Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Muy bien, we're so white Avalido Con la intención de sacarte a bailar Se llevó la Menor, menor 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 Sente mi mujer Darte amor, tratarte como una flor En los ojos de la mañana no paro de llamar Si no puedo ser tu novio puedes Tu andas, no te volo si puedes Pero me gusta demasiado Mascho de la luna no paro de llamar Mascho de la luna no paro de llamar ¡Puye! 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 ¡Puye!